Hola, una vez más. Vale, probablemente he cambiado el plano, pero es que quiero ver si así se ve bien o si tengo que cambiarlo, ¿vale? Porque se me ha roto el trípode, entonces volvemos a los inicios y estoy utilizando libros como trípode, ¿vale? Vale, creo que se ve bastante bien. Así que bueno, sin más que las 100, como he dicho, empezamos a... ¡Ay! Empezamos con el vídeo. Bueno, la verdad es que es un vídeo que apenas me he preparado, pero bueno, creo que con lo que he vivido de forma personal me va a salir solo. Pero bueno, mientras estaba comiendo pues me he hecho un pequeño guillón, así que voy a ver en las partes más o menos en las que voy a dividir el vídeo, ¿vale? Que me presento, por si no me conocéis, yo soy Goretti, soy estudiante de tercero de medicina en la Universidad del País Vasco y eso, pues tengo 20 años, soy del 2001 y soy del País Vasco y yo creo que ya está. En el vídeo de hoy os quiero hablar sobre un tema que siempre está rondando mi cabeza, especialmente en épocas de exámenes y es el estrés al que nos sometemos la mayoría de los estudiantes pues en estas épocas del año. Como os he dicho, llevo muchos años estudiando, ahora mismo estoy estudiando medicina, pero bueno, antes de estar en esta carrera pues pasé por bachiller, por la ESO, bueno, por todo, ¿no? Y eso, entonces, pues bueno, más o menos esa es la introducción que os quería hacer, creo que ya vais a saber un poco hacia dónde va el vídeo, eso es lo que pretendo. Así que bueno, ya sí que voy a cortar la primera parte y pasamos a la segunda, que es mi situación, mi caso y ahora os voy a explicar un poco pues cómo era yo en la ESO, en bachiller y ahora, ¿vale? En plan, en el principio de la carrera y ahora, que esta parte de ahora ya viene después, pero bueno, mi caso, mi situación, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo, bueno, no, la verdad es que ya está la ESO, había sido muy tranquilos los estudios, en plan, siempre, soy una persona muy autoexigente, ¿vale? Esto hay que recalcarlo, que de hecho estoy segura de que la mayoría de las personas que estáis viendo este vídeo sois muy autoexigentes, porque, pues porque sí, porque yo creo que al final la autoexigencia es una de las mayores razones que te llevan a estresarte tanto, que sé que yo, la verdad es que estar a ESO, nada, cero dramas, no sé, porque tampoco había que estudiar mucho, la verdad, y la verdad es que con estudiar muy poco sacaban muy buenas notas, y ese, pues luego ya llegó bachiller, yo también, pues ya había decidido que quería estudiar medicina, entonces, bachiller, junto con querer estudiar medicina, hicieron boom en mi cabeza, y me empecé a estresar muchísimo en exámenes, porque me exigía sacar, pues, buenísimas notas en todo, ¿vale? Pero yo, además, no es que sea una persona autoexigente solo en el ámbito de los estudios, ¿vale? Yo soy una persona autoexigente en todo. También iba a baile, hasta hace nada también había ido a pintura, iba a inglés también, también ya tenía el canal de YouTube, de hecho me lo pedí en bachiller, también me gustaba mucho leer, escribir, no sé, digamos que soy una persona bastante polifacética, no con esto yo voy a decir que se me den bien a hacer muchas cosas, sino que me gusta hacer muchas cosas, ¿vale? Yo me refiero a ese sentido de la palabra. Es verdad que mi objetivo principal era sacar buenas notas para poder entrar en medicina, pero todo lo de alrededor me agobiaba, pues, por ejemplo, yo eso, bailaba, y pues a veces tenía que faltar a clases para poder llegar a todo, y me sentía mal, o al faltar a clases, pues igual luego me sentía más atrasada, o veía que lo hacía peor de lo que lo había hecho otras veces. Me agobiaba por todo y por nada, ¿vale? Y eso, yo pensaba que una vez que entrara en la carrera, ese estrés se iba a acabar, entonces yo creo que simplemente no le di importancia, y pues seguía avanzando con el transcurso del tiempo, y nada, llegó selectividad, es una etapa, bueno, yo es que, no sé si es, yo creo que no os lo he contado nunca, pero las épocas en las que lo paso mal, es que os prometo que apenas me acuerdo de mi etapa de bachiller, y de los días previos a selectividad, es que ni idea, y de selectividad en sí me acuerdo, porque tengo vídeos, y subí un vídeo en su día, creo que hace un par de años, sobre bachiller y selectividad, que os lo dejaré por arriba, por si queréis ir a verlo, y no solo me pasa en los estudios, en plan con asuntos personales, yo que sé, igual una etapa en la que lo pase mal, es como que más o menos lo olvido, casi del todo, no sé, es algo muy raro, que no es que me guste, la verdad, porque creo que también es importante acordarte de lo que ha pasado, no sé por qué me voy tanto por las ramas, tal que yo ya pues empecé la carrera, y yo ya pensaba que iba a estar muchísimo más relajada, que es verdad que lo estaba, porque además a mí me gusta mucho pues socializar con la gente, la vida social me encanta, ¿vale? Entonces yo, sabéis, si me seguís desde que empecé la carrera, sabéis que no he dejado mi vida social nunca de lado, bueno, en épocas sexómenes un poco, pero durante el cuatri intento salir lo máximo posible, quedar con mis amigos lo máximo posible, disfrutar de lo que la carrera me dejé, ¿vale? Pero bueno, yo es verdad que esto lo he ido aprendiendo con el tiempo, y aunque en primero lo intentara aplicar, pues no lo conseguía del todo. Ya os he contado alguna vez, dejé de bailar en primero, entonces pues quería hacer algo de deporte, y en la resi, que ya sabéis que yo en primero y en segundo estaba en resi, ahora ya estoy en piso, que teníamos un gimnasio de bajo, entonces pues me propuse pues empezar a bajar al gimnasio y a ver qué tal. No sé cuántas veces he sido, la verdad es que no me acuerdo, pero yo creo que iría uno o dos días a la semana máximo, y además lo único que hacía era correr 30 minutos y ya está. O sea, no sé, la verdad es que no tenía ni idea sobre el tema, pero bueno, lo que quiero decir es que si yo un día me quería estudiar, yo qué sé, cuatro temas, y a las 7 de la tarde iba a bajar al gimnasio, y eran las 7 menos cuarto, y pues que no había llegado a lo que quería, pues priorizaba el seguir estudiando al bajar al gimnasio. Error. Si estáis haciendo esto, mi consejo es que lo dejéis ya, porque es que de verdad que no ayuda en nada, o sea, estudiarte un tema más ese día no te va a hacer, no va a cambiar tu nota, ¿vale? Pero estudiarte un tema más o menos ese día, por esa hora de deporte, y en cambio el deporte sí que te va a hacer despejarte y te va a ayudar a motivarte para seguir estudiando después de cenar, o al día siguiente, o cuando sea. Y eso, yo en exámenes era una persona pues que lloraba mal, y ahora sigo llorando alguna vez, pero nada que ver, de verdad, o sea, ahora lloro pues uno o dos días en toda la etapa de exámenes, tengo que reducirlo igualmente, pero estoy bastante orgullosa. Pues eso, superé primero, y empezó segundo. Bueno, ya el segundo, la verdad es que me di un poco cuenta de la situación, e intenté pues dar un poco la vuelta, y ya es cuando empecé a hacer deporte, y ya este cambio sí que lo realicé el año pasado, el primer cuatriz y segundo, lo del deporte, que ya sí que dije, mira, quiero empezar a hacer deporte de verdad, o sea, si no me termino este tema o lo que quiero hacer, me da igual, lo haré más tarde o al día siguiente, no pasa nada, hay tiempo. Y eso que empecé a hacer, y la verdad es que durante ese cuatriz me sirvió muchísima de ayuda, pero aún y todo, no sé por qué, acabé muy quemada de ese cuatriz, muy quemada, y empecé el cuatriz siguiente bastante, bastante mal. Yo creo que todos hemos pasado por estas típicas malas rachas, que realmente no sabes lo que te pasa, pero, no sé, como que pasas un poco el tema, y que no sabes lo que te pasa hasta que alguien te dice, oye, te veo mal, estás bien. Y pues yo estuve unos meses un poco mal, en plan conmigo misma, y no sabía muy bien por qué, la verdad, y sigo sin saberlo. Ahora mirándolo atrás, yo creo que simplemente era una etapa de crecimiento personal, que muchas veces, pues simplemente, al ir haciéndote mayor y al ir madurando, yo creo que hay cosas de ti o de tu alrededor que quieres cambiar, y no sabes muy bien por dónde empezar, y yo creo que simplemente me pasó eso, pues el ir haciéndome mayor y las cosas que trae consigo. Y también, pues el hecho de que me estaba decepcionando un poco a mí misma, ¿no? De que, de ojo, con la de cosas que me gustan hacer, lo poco que estoy consiguiendo, en plan, mantener en mi vida. Y pues ahí fue cuando volví a empezar a leer y tal, pero no sé, como que necesitaba un tiempo de dedicármelo a mí misma para ponerme bien. La verdad es que he hablado de esto con muy poca gente, de hecho, solo con las personas que me lo notaron, porque me ayudaron, pues al final, a darme cuenta de, oye, tengo que hacer algo para cambiar. En plan, si me gusta también dedicar más tiempo al canal o a las redes sociales, pues dedícaselo, ¿sabes? Y deduzo un poco de otras cosas, que no pasa nada. Total que, este cambio de mentalidad mío empezó con el principio, el segundo cuatrie de segundo, ¿vale? Entonces necesitaba dedicarme tiempo para mí, para saber lo que realmente me gustaba y a lo que le quería dedicar tiempo, porque yo sé que de todas las cosas que me gustan hacer, pues no puedo hacer todo. Puedes hacer todo, pero no todo a la vez, como se dice. Básicamente, pues como que necesitaba, pues hacer un poco de todo, para ver realmente lo que más me llenaba. Necesitaba tiempo para mí, y al final, me parece muy importante dedicarte tiempo. Al final, tu vida la llevas tú, y si tú no estás bien, pues no vas a poder hacer bien las cosas. Necesitaba conocerme. Yo creo que si alguien ha pasado por algo así, me entenderá. Pero bueno, que no me pasó nada grave, o sea, no había ninguna razón ni nada. Era un poco, pues eso. Yo conmigo misma, pues un debate interior, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, para resolver ese debate interior, pues necesitaba dedicarle tiempo para intentar, pues eso, solucionarlo, ¿no? Todo eso me llevó su tiempo, y como consecuencia, el primer cuatrie, en plan, o sea, perdón, el principio y el segundo cuatrie estudié poquísimo, pero muy poco. Y eso, y llegó el final de Semana Santa, y tuve que estar una semana confinada. En plan, estuve como tres semanas sin hacer nada, y además sumándole que al principio la cuatrie había hecho muy poco. En plan, había estado en un liberatorio, entonces parece que sí que había estudiado. Y qué pasa, que después de Semana Santa, pues ya quedaban unas pocas semanas y llegaban los exámenes finales. Entonces ya fue cuando desperté un poco, espabilé, y me agobié muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, porque me di cuenta de que no llegaba a nada. Es que no llegaba a nada. En plan, teníamos micro, microbiología, anatomía 4, en plan, anato 4, que es neuroanatomía, histología médica especial, plan histología 2, y fisiología médica 2. Y es como que yo ya me puse mi calendario, que me lo habéis preguntado a veces, que cómo me organizo en exámenes finales, si lo hago con calendario escrito, con agenda o con ordenador. Y aunque durante el curso lo haga por escrito, en exámenes no sé por qué lo hago por el ordenador. En plan, me pongo un calendario así como virtual y lo voy a ir llenando, porque así lo puedo ir cambiando. Y como que me parece muy visual, en plan como la planificación mensual, ¿vale? Entonces, pues eso, yo me puse el mes de mayo, pues eso, a ver cuánto tenía que estudiar más o menos por día para sacar las cuatro asignaturas. ¿Y qué pasó? Que vi que daba igual lo que hiciera, que es que no llegaba ni de broma. Es que no llegaba ni de broma. A tres sí podía llegar, pero a las cuatro, o sea, nada, nada, nada. Me agobié muchísimo porque dije, vale, esto nunca me ha pasado, o sea, estoy querido pillada de tiempo, pero no tanto. Siempre se le metía caña, pues me daba tiempo llegar, pero es que el cuatro y pasado, en plan, el del segundo, es que era imposible. Lo pasé muy mal esa semana porque realmente estaba asumiendo que no me daba tiempo. Entonces, había algunos días que me levantaba en plan como positivo y digo, va, que sí, que si me esfuerzo me da tiempo. Pero luego realmente pasaba el día y a la noche estaba como, jo, es que Gordi, no te da tiempo ni de broma. Y otros días me levantaba en plan de, vas a pincar alguna, tal, y que realmente no pasa nada por suspender, ¿vale? Pero para mí en ese momento era un drama. Luego ya ese pensamiento ha ido evolucionando, ¿vale? Y cogiendo otra forma, pero bueno, os lo explicaré también un poco más adelante en este vídeo. Yo me acuerdo de que un día cogí el teléfono y hablé con mi mamá, en plan, claro, yo vivo fuera de casa ahora durante el curso. Entonces, eso, llamé a mi mamá, bueno, por FaceTime de hecho. Yo me puse a llorar en plan, mamá, no llego, por favor, ¿qué hago? En plan, mamá, salvame, por favor. Y al final, tras un tiempo hablando con ella, decidí dejar una asignatura, porque yo sabía que si no dejaba esa asignatura, iba por las cuatro, pues como que seguro, seguro, seguro me caía una o dos. Y así dije, mira, pues decido dejarme una directamente para la recuperación, en plan, no me he presentado a la ordinaria, y voy directamente a la extraordinaria. Y así tengo esas tres otras controladas. ¿Qué pasa? Que en ese momento me pareció una decisión acertada para ir más calmada. Es verdad que si tuviera que volver a ese momento, lo repetiría, porque no llegaba de otra manera. Pero durante las siguientes semanas se pasó bastante mal, porque me empecé a imaginar la posibilidad de que las cosas no salieran como yo las había previsto, ¿vale? Es decir, que además de la que yo me había dejado, me cayera alguna más. Y digo, que realmente, repito, que no es un drama. Que si alguna te queda para la RECU o para el año que viene, que es que tampoco pasa nada, que somos personas, que tenemos vida, que hay veces que estás pasando por malas rachas, o simplemente tienes un mal día, o simplemente no te ha dado tiempo a estudiar porque ya se está haciendo otras cosas, y no pasa nada, que a todos nos pasa, que los estudios son muy importantes, pero no son todo, así que es lo que hay. No sé, que a veces yo creo que se nos olvida. Espero no haber sido muy dramática, pero yo en su día, pues era muy dramática, ¿vale? Podéis ver vídeos míos en otras épocas de exámenes. Y eso, nada, que ahora os voy a explicar un poco, pues, cómo lo veo ahora, y cómo a partir de ese cuatri le di la vuelta, que bueno, que realmente se lo ha pasado un cuatri desde el cuatri que os hablo. La cosa es que yo en verano estaba muy quemada porque ese cuatri lo había pasado extremadamente mal, porque eso, de verdad, es que al final es mucho temario. Siempre que hablo del tema, me gusta destacar esto. Y yo siempre digo que todas las carreras son difíciles a su manera, obviamente hay carreras más fáciles, hay carreras más difíciles, y hay carreras más intensas y otras menos intensas, no pasa nada, todas valen exactamente lo mismo, lo que pasa es que dependiendo de lo que quieras ser de mayor, pues entrarás en una u otra y ya está, y no hay más. Y yo siempre repito que de verdad que me parece que hay carreras que son durísimas y que yo si me metiera ahí me agobiaría todavía más que en medicina. Pero yo hablo desde mi experiencia porque yo estudio medicina, entonces yo sé lo que es medicina, y realmente las otras carreras no sé cómo son. Pero yo sé que medicina es una carrera muy dura porque es una carrera sacrificada, tienes que sacrificar gran parte de tu vida en ciertos momentos y es muy duro ver que el resto de personas, no todas, repito, solo una parte de tus amigos, pues que sigue con su vida como hasta ahora y que tú no puedes hacer todo como antes. Que realmente, así escuchado, puede parecer una tontería, pero sí que es algo que al final cuando empiezas a vivirlo día sí y día también y día sí y día también, pues hay veces que te acabas rayando un poco, ¿vale? Esto más o menos os lo dije en el blog anterior, que bueno, más que todo cuando empiezas a caer en esa rutina, por así decirlo, pues como que igual te acabas rayando por lo que os dije eso en el blog, pero que al final le acabas dando la vuelta si realmente estás estudiando lo que quieres estudiar, ¿vale? Lo que pasa es que tienes momentos de rayada, bueno, eso, básicamente. Entonces, la cosa es que yo en verano estaba súper, súper, súper quemada, en plan, de verdad, muy quemada de la carrera. De hecho, me pedíais que subiera vídeos en plan, este año no vas a hacer un resumen de segunda medicina, tal, y yo es que realmente tenía pensado hacerlo, pero es que estaba tan quemada que es que no podía hablar de la carrera, en plan, cuando alguien me preguntaba, yo qué sé, pues típico que estás con tus padres, te encuentras con otros padres o cosas así, y te dicen, ¿qué? ¿Ya sabes qué especialidad quieres hacer? Y yo, por favor, no me hables que me ponga a llorar, no puedo hablar de esto ahora. Necesitaba comer esos meses de desconexión y nada, por eso básicamente no grabé ningún vídeo sobre medicina en verano, pero bueno, ya empecé otra vez el curso muy motivada y de momento ha pasado un 4 y sigo muy motivada, así que estoy muy contenta. Y nada, deciros un poco, pues eso, lo que he aprendido de lo que pasé, que realmente, a ver, que no sé, que estoy siendo muy dramática, pero que realmente, sin más, o sea, tampoco ha pasado nada grave, pero deciros eso, que yo me estresaba mucho y ahora he conseguido reducir bastante el estrés que me suponía estudiar. Bueno, no estudiar en sí, sino los etapas de exámenes, creo que me habéis entendido. Pero nada, eso, que yo con el tiempo me di cuenta de que una recuperación, ¿qué es una recuperación? O sea, es que no pasa nada. Es que yo como que empecé la carrera en el plan de, por favor, no quiero suspender nunca ninguna. Y yo realmente, es que no pasa nada, es que muchísima gente va a recuperaciones, muchísima gente suspende y no pasa nada, la vida sigue y si por lo que sea no la pruebas este año, ni en la ordinaria, ni en la extraordinaria, pues tienes el año que viene para probarla. O sea, es que tenemos toda la vida por delante, no entiendo por qué nos estresamos tanto, o que luego es eso, que llegan las épocas de exámenes y a veces pues que se nos olvida esta filosofía que realmente yo creo que la tenemos todos aquí emitida, pero como que a veces se nos olvida, ¿vale? ¿Sabéis? Bueno, la verdad es que no os he contado cómo terminó el segundo cuatri. Al final, no sé cómo lo hice, la verdad, pero bueno, probé las tres a las que me presenté y la otra pues la probé en la RECU. Blanc no me presentó a la ordinaria y fui directamente a la extraordinaria. En su momento estaba muy contenta, pero sabía que le tenía que dar la vuelta a la situación, que no me podía volver a pasar eso. No lo de dejar una asignatura, que oye, eso sí me vuelve a pasar, que me agobio, que no llego, no pasa nada. Pero ese nivel de estrés al que me sometí en el mes de mayo, o sea, no lo puedo volver a vivir porque si no es sano y al final nuestra salud va mucho antes que todo lo demás porque si tú no tienes salud, pues mucho menos vas a curar la de los demás, ¿vale? No puedes. Así que nada, me di cuenta de que no pasaba absolutamente nada por suspender y durante este cuatri, este primer cuatri de tercero, he tenido como esa filosofía en mente todo el tiempo en plan, mira, yo voy a intentar llegar a todas, pero si no llego no pasa nada. No pasa nada, o sea, tengo la recuperación ahí para presentarme y para aprobarla ahí si no la apruebo en la ordinaria, así que no pasa nada. Al final este cuatri lo he llevado mucho mejor. Vais a ver dentro de poco los blogs, bueno, igual ya los he subido, los journals de septiembre y octubre que fueron dos meses increíbles porque de verdad fue como encontrar un poco el equilibrio entre descansar y estudiar y ese septiembre obviamente es un mes en el que apenas tienes que estudiar entonces salí lo máximo posible y en octubre ya sí que pues intenté ir estudiando poco a poco durante la semana y pues permitirme salir el jueves, volver a gastar el fin de hoy salir, ¿sabéis? Pero ya más el equilibrio. Que estos exámenes, o sea, lo que os he dicho al principio del vídeo, que sí ha habido algún día en el que me he estresado, pero porque es normal, en plan, es normal acabarse en exámenes y de hecho yo no diría que es malo porque al final a mí lo que me hace estudiar mucho es la presión, la presión que me pongo yo. Y es como que esa semana acelero y me estudio todos los temas que pensaba que no me iban a dar tiempo. Pero es que no es para nada lo mismo la presión que he tenido o que he sentido este cuatri a la que tuve el cuatri pasado o durante el resto de la carrera y de bachiller. Básicamente que creo que he aprendido bastante a controlar mi estrés y no sé realmente si os ayudo el vídeo o no porque hablando un poco en base a lo que he sentido en cada momento el cambio al final es personal, o sea, yo ahí ya sí que no me puedo meter pero sí que creo que simplemente el escuchar hablar a otras personas de esto creo que puede ayudar porque, no sé, yo la verdad es que nunca he visto un vídeo así pero simplemente el hablar de esto con mis amigos me venía genial pues escuchar que ellos también se agobian porque muchas veces a mí lo que me pasa es que igual veo a gente de mi clase a la que no me la imagino agobiada y luego realmente me he dado cuenta de que también lo pasan muy mal y que no es cosa solo tuya, lo que pasa es que muchas veces no lo exteriorizas y es bueno hacerlo. Y nada, lo último, pues consejos para llevar mejor la etapa de exámenes lo primero que quiero decir es que si el estrés que sentís es uno que no podéis controlar o sea, que vosotros por más que cambiéis vuestras rutinas o pues eso os dediquéis más tiempo a vosotros mismos o hagáis cosas que creéis que lo van a rebajar bueno, sé que me estoy diciendo por las ramas que si tenéis un estrés o una ansiedad que vosotros sentís que no podéis controlar yo os recomiendo pedir ayuda porque yo al final no dejo de ser pues eso, un estudiante que no tiene ni idea del tema y simplemente ha aprendido en base a su experiencia pero sé que de verdad pedir ayuda porque al final es un tema serio o sea, no es algo que hay que pasar por alto y de verdad que primero lo habléis con vuestros padres y después pidáis ayuda a algún especialista porque son las personas que al final más van a ayudaros en caso de que os sufráis un estrés parecido a lo que he tenido yo o simplemente pues a la presión simplemente os aconsejo más o menos las pautas que os he ido dando durante el vídeo nada en concreto pero bueno pues eso intentar daros cuenta de lo que es más importante y de lo que no pues priorizar el tener vida social el... si os gusta hacer deporte pues añadir el deporte a vuestra vida que no os coman los estudios, que hay mucho más y eso, si te gusta leer, lee todas las noches si te gusta pintar, pues pinta de vez en cuando como os he dicho, yo soy una persona a la que le gusta hacer muchas cosas entonces es verdad que Youtube es una de ellas y las redes sociales pero como también me gusta hacer otras cosas pues no estoy por eso tan activa durante el curso las redes sociales son una parte de mi vida al igual que es el deporte, que los estudios y que todo pero bueno, que no, son todo entonces por eso pues no puedo estar siempre activa por aquí porque si lo estuviera me acabaría agobiando y retrocederíamos al principio y realmente no sé qué consejo más daros la verdad es que iba a hacer un apartado de consejos pero es que no se me ocurren más o sea, yo creo que simplemente es eso conocerte a ti mismo y darte importancia lo que he dicho, que espero que este vídeo os haya ayudado y que no haya sido muy chapa así que haya tenido algún sentido porque no sé si haya tenido mucho pero bueno, nada que muchísimos besos, muchísimo ánimo y que nos vemos en el próximo vídeo y que eso, que ánimo a las personas que estéis de exámenes que hay gente que todavía no ha terminado ni la ronda de las ordinarias así que eso, mucho ánimo que al final la acaba pasando enseguida y que luego si lo das todo de ti por mucho que salga bien o mal tienes una satisfacción muy grande aquí dentro así que eso seguir para adelante para tener ese sentimiento que de verdad merece la pena y nada Abur y nada y nada y nada y nada y nada